Los operativos para recuperar carros de supermercados robados han extendido a todas las regiones del país y se han concretado importantes decomisos. Este tipo de robo ha llegado a tal nivel que las cadenas de supermercados han tenido que implementar diferentes y llamativas medidas de seguridad para evitar que los carros sean robados y luego vendidos en el mercado informal. Ahora los carritos valen 500 pesitos para sacarlos, pero devuelven eso sí. Es la medida de seguridad con que se encontraron los clientes de este supermercado en Coquimbo para evitar el constante robo de carros y que según dicen hasta ahora ha dado un excelente resultado. Por lo mismo las diferentes cadenas están comenzando a aplicar iniciativas similares a lo largo de todo el país. Esto no estaba así, pero yo creo que tantos robos que hay, tantas pérdidas que hay, porque igual yo trabajo en supermercados y por seguridad de cada uno, cada persona también, por cada trabajador. En este otro supermercado ubicado en calle Vivaceta, en Santiago, decidieron cercar y colocar cadenas en los ingresos con la finalidad de impedir que los carros puedan ser sacados del recinto. Empezaron a poner estas medidas porque la gente se llevaba los carros para venderlos en 5 mil pesos, más que todo. Y a veces metían furgones al estacionamiento y se llevaban, metían los carros a los furgones. Se los llevaban de 6, 7 carros y estos mensualmente mandaban a traer carros, 60, 70 carros al mes. Pero no es la única medida de seguridad que decidieron implementar. Una alarma que se escucha en toda la calle es activada cuando se detecta algún robo como este. Esta tienda cuenta con videovigilancia y conexión directa con carabineros de Chile. Es que estos carros robados a los supermercados luego se pueden encontrar por toda la ciudad. Los utilizan incluso en condominios, pero en su mayoría están en poder de comerciantes ambulantes que los adquieren en el comercio informal a módicos precios. ¿Cómo obtuvo estos carros de supermercados? No, no sé, por ahí nos vendieron. ¿Se los vendieron? Sí, casi. ¿A cuántos se los vendieron? 5 mil. ¿5 mil? Sí. ¿Dónde los compró? ¿Se acuerdan? No, por acá a veces vienen a ofrecer, nos ofrecen y lo compramos. Y el precio real de cada uno de estos carros de supermercados supera los 60 mil pesos. Por lo mismo las pérdidas para la industria son millonarias. Los robos de los carros no afectan solo a los supermercados, no afectan a todos los usuarios. Es por eso que las cadenas están permanentemente tomando medidas para evitar que los roben o para también recuperarlos. La gente que adquiere estos elementos en el mercado informal tenga conciencia que pasan a ser parte también de este ilícito. Hace unas semanas el Ministerio Público comenzó operativos de recuperación de estos carros en la Vega Central, donde incluso individuos han formado empresas informales arrendándolos a 5 mil pesos. La mayoría de los ambulantes y feriantes que tienen uno en su poder aseguran desconocer su origen, aun cuando tienen los logos de los supermercados. ¿Usted sabe que un carro de supermercados probablemente robó? Sí, lo sé. ¿Sabe que se puede meter en problemas? Claro. Sí, incluso estoy por... me voy a mandar a hacer mi carro porque ya de verdad estos días me tenía nerviosa. No salí de mi país a buscar un problema y mucho menos con algo robado y por un carrito de supermercado. ¿No tenía conocimiento? No, no tenía conocimiento de que me podía traer problemas. Estos procedimientos de recuperación de carros que involucran también a las policías ahora se han extendido a regiones. En Arica, 346 de estos fueron recuperados durante esta semana. En Arica se tiene que mantener en toda la forma el Estado de Derecho. Partimos con el ataque a crimen organizado, luego las tomas y ahora estamos en la recuperación de carros cuyos propietarios reclaman legítimamente el haber sido víctima de este delito de receptación. Recuerde que si alguien es sorprendido con uno de estos carros de supermercado circulando por la vía pública o utilizándolo para otros fines, incluso en aquellos condominios y edificios que hacen uso de ellos se arriesgan a ser procesados por el delito de receptación de bienes robados que es castigado con penas que van desde los seis meses a los dos años de prisión.